Guatemala es el ideal para colocar inversiones en Centroamérica, dijeron representantes de la Cámara de Industria de Guatemala. Dando a conocer y promoviendo la segunda edición del Guatemala Investment Summit, es un evento que se lleva a cabo en conjunto entre el gobierno, la República de Guatemala y Cámara de Industria de Guatemala. Es la segunda edición y creemos que es una gran oportunidad para que muchos mexicanos, empresarios, inversionistas o empresarios que quieran hacer negocios, se acerquen a Guatemala y encuentren en Guatemala el punto de ingreso para la región centroamericana y que aparte de poder escuchar charlas, poder escuchar conferencias magistrales, podamos también establecer una más intensa agenda de negocios y sobre todo ver en Centroamérica un territorio de inversiones. El Guatemala Investment Summit se celebrará el 9 y 10 de noviembre en la capital guatemalteca. Con la prevista asistencia de unos 250 inversionistas de varias partes del mundo, además de altas autoridades del país anfitrión. Con información de Isaí González e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.